Tipos de hackes de amo más. 1. El que siempre es impostor. 2. El que no espera nada para matar. 3. El que dice quién es el impostor y la ruina. 3. El que no espera nada para matar. 3. El que no espera nada para matar. 4. El que no lo usa ni para soltar un pedo. 5. El que no espera nada para matar. 5. El que no espera nada para matar. 6. El que no espera nada para matar. 5. El que no le funciona nada.